¿Qué es eso? Ah-ah ¡Ahí viene un pai! ¡Y viene directo a nosotros! ¿Qué hacemos? ¡Abajo! ¡Eh! ¡Disculpa! ¡Abalantera! ¡Nunca planeaste esto! ¿Listo, Grandulón? ¡Ah, sí! ¿Listo más, Grandulón? ¡Sí! Bueno, aquí vamos ¿Estás listo, Red? ¡El amor aguarda! ¿Qué? ¡No! ¡No quiero! Ciertos, no soy un completo animal, pero sí me encantó Ok, gusano, salpiste o basura del basurero Disculpa ¿Qué? Comida favorita, tontis No pienses, contesta de corazón ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Clank! ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Ya valió? ¡Ya valió! ¡Todos a bordo! ¡Wow! ¡En efecto! ¡Es increíble! ¿Cuánto dura, por cierto? Para siempre Oye, ¿qué? ¡Tina! ¡No vamos a poder vernos esta noche! ¡Es una vil pérdida de tiempo! Jaime, no te ofendas No habla en serio ¡No, no, 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 no! ¿Eh? ¿Oíste algo? ¿Mi mami, mi papi? ¿Terrence? ¡No! ¿Alguna buena idea? Varias cosas, de hecho ¡Tres! ¡Noooo! Aaaaaaaaaaa P.E.S. ¡Alto! ¡Celda! ¡Qué? ¡Espera! ¿Qué? ¡Y yo tampoco tengo nada que hacer! Un momento, ¿qué es ese ruido? Trencosquilla llegando a la estación molesta. ¡No! Plink, 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 plink. Gracias por ver el video.